Quiero probar un mazo que antes me he copiado, que era este de cementerio. Lo quiero testar, la verdad. Lo quiero testar, porque antes me he fijado en que un par de personas lo estaban utilizando en gran desafío y me ha generado curiosidad. Hay una cosa que... ¿Qué te das de ese editor, guapetón? Hay una cosa que me... Que me causa... Sentimientos encontrados. Y es que me pongo a pensar en cuando sacaron el nivel 14, que había muchas veces que no subía mazos porque no tenía las cartas a nivel 14. Que al final es una tontería porque de nivel 13 a 14 hay diferencia, pero puedes jugar perfectamente. Y ahora veo todas las cartas al máximo y en plan, y los campeones y todo, y digo, ¡Buah, tío! ¿En qué momento tengo ya todo al máximo? Si lo del nivel 13 fue hace... Hace 8 meses, 9 meses o algo así, ¿no? Pero bueno. Lavaluni para casa. ¿Tú crees saber que tengo en el mazo de aéreo? Mago... Sí, la verdad es que un Lavaluni me voy para mi casita. Pero bueno, Cementerio contra Lavaluni suele perder prácticamente siempre. ¿No? Muchas gracias por los bits. Zack. No, Zack, perdón. Cuéntame. Amigdalitis. ¡Ostras! ¡Qué sad, no! A ver, también te digo, no sé qué hiciste con los brazos para... O sea, tener... O sea, no sé qué es exactamente... Desgarrarse los bíceps, no tengo ni idea de lo que es. Encima, mira que yo entreno bíceps en plan muy... O sea, muy mal, me refiero muy mal, porque mis brazos son muy débiles. Entiendo que rasgarte un bíceps es por levantar... Por cargar mucho peso o hacerlo de forma incorrecta o algo así, ¿no? A lo mejor no calentó. Tío, pues eso es una tontería lo de... O sea, no es una tontería, ¿vale? Es que... Déjame terminar la frase. Es una... Parece una tontería, pero bueno, o sea, yo... Yo tengo a... A un entrenador personal que, pues, mediante una aplicación me dice... Oye, pues vas a entrenar esto, esto y esto, ¿no? Y pues, pues tengo ahí puestos unos calentamientos, ¿no? Bueno, los tenía puestos antes. Y... Y los calentamientos ayudan, pero... Lo de hacer la serie progresiva... O sea, no sé si sabéis a lo que me refiero en plan de que... O sea, igual aunque tú para hacer una serie que te cueste tengas que pillar... En la espalda, ¿no? En el típico que es así de jalón... Tengas que pillarte, yo qué sé, 40 kilos para que realmente notes el peso... Pues en plan, empiezas por 10, te haces... Nada, 3, 4... Eso, de aproximación, aproximaciones. Entonces hay unas pocas repes como para ir pillando un poco el peso... E ir haciendo al músculo a la idea de que va a hacer ejercicio. Y parece una tontería, tío, pero... Yo el primer mes y pico no hacía eso porque no sabía que eso se hacía. No tenía ni idea. Iba directamente ya con el peso y... Y a veces como que lo sentía raro, ¿sabes? Y hacer series de aproximaciones que es muy... O sea, bueno, te vas a tirar un poco más de tiempo en el gimnasio, pero... No sé, a mí es algo que me ha ayudado mucho, ¿eh? Eso, honestamente. Hablando de gimnasio, ¿eh? Peracular. Le voy a meter otro cementerio. La verdad es que no me está gustando mucho cómo cicla el mazo, ¿eh? Si te digo la verdad. No me está gustando mucho el ciclo del mazo. O sea, siento que... Que le falla algo, ¿sabes? No sé si es el ataque o la defensa, pero... Siento que algo le falla. Y no sé exactamente ver qué es. O sea, a ver, es caro el mazo. Eso está más que obvio, ¿no? Lo puedes ver tú y lo puedo ver yo, pero... Pues mira, le voy a meter aquí cementerio veneno porque total mato a la princesa y le voy a hacer daño. Voy a meter aquí el maguito para el barril. Un buen mazo, ¿eh? Veña, la verdad. A ver, voy ganando, pero no te creas tú que de tanto, ¿eh? Ya tiene prácticamente el siguiente barril, pero me da bastante igual. Este cañón es muy bueno. Me da miedo que me meta ya el siguiente barril, si te digo la verdad. Y tiene toda la pinta, ¿eh? Tiene toda la cara de meter el siguiente barril. Vale, eso es mucho daño, ¿eh? Eso es mucho, mucho daño. Ahí le he fallado. ¿No? Ah, no, pensaba que había fallado. Pues está bien agobiante el ciclado de los weight del rival. Le voy a meter aquí el baby por si me quiere hacer princesa al puente o lo que sea. Ya sé que está el bárbaro, pero... Por asegurar. Claro, nunca está metiendo en las... A ver, la princesa. Uy, pensaba que le iba a tirar, ¿eh? Vale, no voy a poder cubrir al cañón. Se va a morir en vano y ya está. Vale, bien visto. La princesita me estaría molestando un buen rato. No os preocupéis. Quizá me cicla un cohete o lo que sea. Vamos a matar bien a la princesita por aquí. Malbarril, que le hemos fallado a un duende y eso es mucho daño. A ver, voy a puro ciclo a la torre, cosa que no es muy conveniente porque en cualquier momento la podemos liar. De hecho, aquí se me ha liado un poco. ¡Uf! 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 ¡Qué suerte acabo de tener, eh! Como que dices dos mil y algo y suena como que la persona va a ser pequeña, pero pues ya no. ¡Muchas gracias! ¡Alex, por los cuatro meses! Un beso, mi estimado. Bienvenido de vuelta a la familia. Espero que lo pases fenomenal por aquí. Un mesecito más. Te lo agradezco mucho, mucho, mucho. Me pasa igual que... Es que, claro, tú escuchas a alguien... Sí, es que es del... Es del... Del dos mil cuatro. Tío, dos mil cuatro es mayor de edad. O sea, tú me dices... Vení, es que he empezado a salir con la del dos mil cuatro. Y yo con la del dos mil cuatro. Y estoy llamando a la policía y resulta que no, que no. Que tiene dieciocho años y dices... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que dieciocho años dos mil cuatro? Algo no me cuadra. Qué duro se me hace, eh, pensarlo. O sea, bueno. La del dos mil cuatro se me hace muy chiquita, chicos. Lucía es del mil novecientos noventa y ocho, eh. Para que veáis. Para que veáis. Mil novecientos. Si es que suena hasta viejo, eh. Vale. A ver, contra ballesta... El único problema que veo es que mi ciclo es un poco lento, ¿no? Las del dos mil quince tienen ocho años. Ay, para, para, para. Que para. Dos mil quince no, no. Por favor, para. Joder, otro día estaba haciendo la compra y me encontré a un, a un chico que estaba con su mamá y, y nada, súper amables, tío. Vinieron a, a saludarme, nos tomamos una foto, tal, súper bien. Y, y me dijo la, la mamá del chico que, uy, wow, vaya cañón, que, que tenía un canal de YouTube, el, el chico que era de, de dibujar. Y, y tío, no sé por qué en el momento no se me ocurrió preguntarle cuál es el nombre del canal, porque me, me, me quedé con curiosidad y, pues, pues, no sé si ese chico ve los directos, pues, pues, que pase su canal. Pero bueno. Joder, me, me quedé, te juro, toda la tarde luego pensándolo en plan, buah, tío, ¿por qué no le he preguntado a su canal de YouTube? Ahora me, me da curiosidad ver cómo dibuja, ¿sabes? Joder, tengo un problema con la Tesla, chicos. Y es que no sé cómo pasar de ella. Es que huele a cohete, ¿verdad? Al baby y al gran minero. Huele un poco a cohete, por su parte. Guau, y esta defensiva nos la lía mucho porque me he gastado el veneno, de verdad. Bueno, el baby se va a portar bien, ¿eh? Vale, ese cohete me parece un poco... sin más, ¿no? O sea, no tiene tanto sentido. A ver, aunque aquí esté el mago, es que el baby me, me ayuda mucho a tanquear, así que mejor meto por aquí el cementerio. Vale, un barbarito va a pegar en la torre, eso está bien. Y el baby... El baby también. Vale, me puede hacer Tesla el gran minero en medio. Perfecto, así me la cargo. Es que la Tesla es mi mayor problema de esta partida, ¿eh? Ok, allá vamos. Ok, ahí pula... Tío, ojalá ser un capibara, ¿verdad, chaval? Ojalá ser un capibara, tío. No os gustaría ser un capibara, a mí sí. Este gran minero no me ha gustado, ¿eh? Valkiria. No me está gustando. No me está gustando, me empiezan los cohetes. Viene el x3 y eso huele a cohete. Se olfatea el cohete. Se olfatea el cohetillo. Mis amigos... La mega Valkiria. Con el mega sueldo, porque madre mía, lo que está laburando es a Valkiria, por favor. Que alguien pague a esa Valkiria por los... daños que está haciéndome. Allá vamos, vamos a meterme en el portal del elixir. Madre mía, el cañón con ruedas, cuánto tiempo lleva ahí. Y mira que se ha muerto hace media hora, ¿eh? Qué bárbaro, vale, buena partida. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, honesta y sinceramente, considero que teniendo cañón con ruedas mago eléctrico, a Ballesta le haces un counter bastante sencillo, ¿eh? La verdad. Y sí, voy a ir a Finlandia y es prácticamente una semana entera, si no me equivoco, es desde el día 21 hasta el 26 de este mes. Y hay una cosa curiosa y es que tú imagínate que te llevas a todos tus streamers y youtubers de Clash Royale, a tus oficinas y tal, o sea, que los vas a tener tú ahí, ¿no? Vale, y entonces dices tú, bueno, pues tendrás que darles recursos, tendrás que darles un setup y tal, pues para que graben, para que hagan vídeos, ¿no? Porque de eso trabajan, de eso viven. Y pues la gente de Clash Royale han puesto tres salas con tres ordenadores. O sea, en plan, un ordenador por sala. Para, yo no sé cuánta gente va a ir a ese evento, pero en plan, para, para 50 streamers perfectamente, o en plan, un número así elevado, ¿sabes? De personas. Y yo me, o sea, yo me voy a llevar un portátil para poder grabar y hacer mis cosas piola y tal. Pero es que encima de ser tres salas, como para 50 personas que seremos, las puedes usar solo por dos horas. Tú piensa que tú te vas a una sala de esas donde hay un ordenador y tienes que instalar tu cámara, tu capturadora de pantalla, tienes que poner tus cuentas de Twitch, tienes que poner tus escenas del OBS, tienes que hacer como todas tus movidas esas que, que se tardan tiempo en hacer y si te dan dos horas en plan, pues, no sé, o sea, yo os digo, yo me voy a llevar mi portátil para grabar en, en el hotel y ya está, pero, uff, de verdad, ¿eh? ¿Eh? Raro, raro, me ha parecido. O sea, sí, sí, por mí no hay problema, pero tú imagínate que algún creador es más, más, más chiquito y quizá no tiene tantas facilidades económicas y no tiene un, un ordenador portátil, sino que simplemente tiene su, su ordenador de sobremesa, que es lo más normal del mundo no tener, bueno, de hecho, el ordenador que yo me voy a llevar es de, de mi novia, de Lucía. Supercell tacaño, ojo, no, yo creo que ni tacaño, simplemente es que no lo han pensado, en plan, te llevas a todos los creadores de contenido y no te puedes llevar todas las cosas de lobes en un pendrive. Sí creo que hay alguna forma de hacerlo, pero tú me entiendes, ¿no? En plan, que no es algo que, que, que me apetezca ponerme a hacer, en plan, yo creo que deberían de darle una sala con una ordenadora a cada uno de los streamers del juego, pero, pero bueno. Pero bueno, ya sabéis que quejarme de Clash Royale y de sus cosas es mi pasión. Nada, pero tengo razón, eh, la verdad, ahí tengo bastante razón. O sea que me, me parece curioso que invites a, a toda tu comunidad de youtubers y streamers y tal, y, y no les des facilidades para, para que puedan grabar adecuadamente y tal, me parece raro. Uy, el mago se duele, eh. Vale, vamos a defender bastante tranqui con el baby y tal, desde atrás, porque en esta torre tengo mucha vida, así que no, no, no tengo ningún apuro. Voy a acumular bien y tal, así que estoy bien. Vamos a meter ya el cementerio, porque no queremos problemas. Vamos a hacerle un barrecito a este mago tan feo que está aquí adelante. Tengo el veneno por aquí para los esbirros, que va a ser genial. Me he tirado los esbirros, pero bueno, tengo otro baby. El chispas, por desgracia, se ha quedado cargado. Vale, ese mini peca se muere, vienen los esbirros para matar al baby. No metemos cementerio porque sería, eh, tontamente arriesgado. Me creo que venga un gigante, eh. Por eso estoy aquí quemando un poco el elixir. Me la voy a jugar aquí, cementerio, veneno. Un poco jugó en este ataque, pero creo que es torre, sí, es torre. Muy bien, muy bien, muy bien. Hemos jugado bien, pero la verdad es que el mago eléctrico y el baby me han hecho la mitad de la partida, eh. Crypto Benny. No, pero en serio, Breaking Bad, jo. Es que, encima, las dos veces que me he visto Breaking Bad, la primera fue cuando me quedé solo... Vale. Cuando me quedé solo en la casa del... Bueno, del Team Queso, de mi equipo. Que bueno, pues antes, cuando competíamos en Clash Royale, cuando había competiciones por equipos, estábamos todos en la misma casa y desde ahí entrenábamos y competíamos y hacíamos toda la pesca, ¿no? Y me acuerdo que me tocó una temporada quedarme... No, una semanita y media quedarme solo en la casa, que era muy grande. Y me puse a ver Breaking Bad, tío, y me la vi en 13 días. O sea, literalmente dormía viendo Breaking Bad. O sea, una barbaridad el vicio que le pillé a esa serie en un momento. Y luego, la segunda vez que me la vi fue cuando estaba en el hospital. Cuando ya me empezaba a encontrar un poco mejor y no tenía nada que hacer, porque, joder, estar en el hospital es realmente aburrido. Porque no puedes hacer nada, ni siquiera te... O sea, bueno, al principio ni me dejaban salir de la habitación por el tema del COVID y tal. Y ahí me vi, me vi otra vez Breaking Bad y la verdad es que lo disfruté como nadie. La verdad. Vale, Logbait, antes contra Logbait, la verdad lo he pasado un poco mal con este mazo, porque el ciclo no... No es capaz de seguir mucho la rotación del Logbait, pero pues bueno. Buen veneno, ¿eh? A todo esto. Ya os digo, no tenemos la capacidad de seguir muy bien el ciclo del mazo del Logbait, porque es demasiado agresivo, quizá. Pero bueno, creo que lo mejor va a ser que me defienda el barril que viene ahora con el Mago Eléctrico, aunque sea un poco mal tirado, ni que sea. Y luego... Y luego el siguiente con el barril. Ah, bueno. Me da rabia porque ese Baby no va a servir para nada. Son cuatro Elixir tirados ahí a la basura que me los defiende con Princesa y encima la Princesa luego se queda viva. No vení, pero ha pegado un golpe, sí, sí. Esto viene aquí en el lado, ¿no? Un poco. Ay, la Princesa esa, chaval. Vale, tiene Caballero para el Cañón. Me voy a ciclar el siguiente barril de Bárbaros para el barril. Vale, se cree que estoy fuera de ciclo. Pero no, pero no lo estoy. Vale, tiene la Pandilla. A ver si puedo matar a la Princesa. Eso estaría guay, no creo. No. Qué buena es la infierno, eh, para defenderse al... Ay, sí. Para defenderse justamente al Baby. La verdad es que le viene muy bien. Me la voy a jugar aquí. Vale, está perfecto. Esto es Bárbaros. Le quiero meter veneno de una. Vamos a hacerle la ult al Gran Minero para que no muera. Vale, el cohete ha sido bastante mediocre, eh. Te voy a decir. Voy a atacar. Buena presión del rival para que no pueda atacar yo bien. La verdad. Buena presión del rival. Ya os digo, contra Lockbait sí que siento que ciclamos muy lento. Porque, por ejemplo, los Barbaritos, pues sí que no me sirven de prácticamente nada. Pero el mazo me gusta, eh. O sea, no tiene que ser perfecto. No tiene que ganar a todo. No pasa nada. Vale. Pero confío en que ganemos esta partida, eh. Igualmente. Muérase, princesita, por favor. Un segundito. Vale, viene el cohete. Es que es una liada, eh. Lo de la infierno, tío. Me defiende muy sencillo. 30 segundos. Vale, viene aquí una princesita, seguramente. Un poquito de suerte. No. Me gana. Qué rabia, eh. Por 16 de daño. Qué lástima, eh. Qué lástima. Ha jugado bien el rival, eh. Pero siguiente contra Lockbait nos falta esa pequeña carta de ciclo que ayude. Porque los Barbaros sí que son un poco malillos contra princesa y tal. Pero el mazo me gusta mucho. Lo veo muy sólido. Supongo que esto irá para el canal secundario. Así que no sé qué partidas habrás puesto, Lucía. Pero deja tu like, ¿no? Y suscríbete y esas cosas. Que no sé cuánto subs tendré al canal secundario. Pero pues suscríbete, ¿no? Que siempre está bien suscribirse. Bendiciones. 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 Gracias.